Chicas y chicos, con ustedes el Super Quinteto ¡Arriba nomás! ¡Super Quinteto! ¡Super Quinteto! Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad vuelve a tu corazón Tan enamorada sin saber Que al hombre que tomaba ya tenía mujer Siempre imaginabas que el amor Tan sincero y transparente como vos Hoy tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te engañó Que te engañó Llora y no encuentra explicación Sufre su corazón Se pregunta cómo puede odiar Después de haber querido Tanto sufrirás Tanto sufrirás ¡Super Quinteto! ¡Super Quinteto! ¡Super Quinteto! Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad vuelve a tu corazón Tan enamorada sin saber Que al hombre que tomaba ya tenía mujer Siempre imaginabas que el amor Tan sincero y transparente como vos Hoy tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te engañó Llora y no encuentra explicación Sufre su corazón Se pregunta cómo puede odiar Después de haber querido Tanto sufrirás Tanto sufrirás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!